Veamos ahora las cifras de contagios de coronavirus en el condado Nueces. Hoy el Departamento de Salud reportó 56 casos de la enfermedad, aumentando así la cifra total a 21,994 casos. 86 personas están hospitalizadas y 28 están en cuidados intensivos. En torno a muertes por el virus, afortunadamente, hoy no hubo muertes que reportar. El condado Nueces cuenta con 454 muertes por COVID-19.